Libertad Lamarque Boussa, nacería en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, un 24 de noviembre de 1908. Sus inicios en la actuación ocurrieron a la edad de 7 años, en obras vinguladas a la militancia anarquista de su padre. En 1924, instalada en Buenos Aires, Argentina, fue contratada para actuar en el Teatro Nacional y grabar discos con la compañía R.C.A. Víctor, convirtiéndose en una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década de los años 20. Se crearon la modalidad vocal, femenina, en el rubro. Su debut de cine ocurrió en el año 1930, cuando protagonizó un filme mudo, Adiós Argentina, de Mario Parpagnoli. Mientras que en el año 1933, intervino en la primera película sonora argentina llamada Tango, junto a Tita Merelo. Calificada como la reina del tango, al año siguiente fue elegida Miss Radio, por votación popular en la revista Sintonía. Su consagración como actriz melodramática ocurriría luego de que protagonizara El alma del bandoneón, de 1935. Tras la cual fue contratada por José Ferreira para encabezar Ayúdame a Vivir, del 36, donde luego de que protagonizara El alma del bandoneón, y así como lo oyen, hizo La Ley que Olvidaron, y luego Besos, de 1938, que le dieron gran popularidad en Argentina y en toda Latinoamérica empezó a ser conocida. Llegarían dichas películas a la vista de los más afamados directores de cine mexicanos y europeos. Su labor, en Puerta Cerrada, de 1939, le mereció el premio a la mejor actriz extranjera en Croacia. Sí, hasta ya llegaba Libertad Lamarck. Pero un nuevo contrato con los estudios San Miguel significó su traspaso a la comedia. Y así fue que filmó Eclipse de Sol, de 1942, y Romance Musical del 46, tras un altercado con la actriz Eva Duarte. Posteriormente, Primera Dama, durante el rodaje de La Cabalgata del Circo del 45, debió exiliarse en México, donde vivió hasta que partió. Y desarrolló una amplia trayectoria cinematográfica en casi 50 películas, como Otra Primavera del 49. Ansiedad del 52, Escuela de Música del 55, El Pecado de 1960. Considerada como la actriz argentina con mayor trayectoria en el ámbito internacional, Lamarck filmó La Sonrisa de Mamá en el 72 y se retiró del cine en el 78. El resto de su carrera estuvo ligado al tango y al medio televisivo, en el que participó en varias telenovelas como Mamá, Soledad o Amada. Hacia el final de su vida obtuvo importantes premios y reconocimientos en diversos países. Fue designada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Y en 1990, Personalidad Emérita de la Cultura Argentina. A la edad de 90 años, incursionó en La Usurpadora y dos años después recibió el premio Ariel de Oro por toda su trayectoria. Al momento en que partió, en el año 2000, más exactamente el 12 de diciembre, a la edad de 92 años del año 2000, partió. Se encontraba grabando el ciclo infantil de la telenovela Carita de Ángel. Su pareja fue Alfredo Malerba y Emilio Romero. Emilio fue su primera pareja. Estuvo con ella desde 1926 y se divorció en 1935. Tendría un hijo llamado Libertad Mirta Romero, quien partió en el año 2014. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. La Marque y Juan Domingo Perón se conocieron circunstancialmente en 1944, cuando un terremoto produjo severos daños en la provincia de San Juan y hubo cerca de 10.000 víctimas. Con otros militares nacionalistas, Perón perteneció al gabinete del presidente de facto, Pedro Pablo Ramírez, donde ejercía como secretario de Trabajo y Previsión. Luego de la tragedia, Perón encabezó una convocatoria dirigida a figuras notorias del espectáculo, entre las cuales se hallaba la Marque, que colaboró aportando dinero. 3.900 pesos exactamente, al igual que otras actrices. En su autobiografía, la Marque expresó que a partir de la asunción de Perón a la presidencia de Argentina en 1946, no recibió más contratos para trabajar en dicho país, lo cual atribuyó a su relación conflictiva con la actriz Eva Duarte. Evita a Perón conocida más tarde. Posteriormente, primera dama y esposa de Perón fue Eva Duarte, y conocida mundialmente como Evita Perón. También afirmó que había hecho todo lo posible para modificar su situación, e incluso se entrevistó con la propia Duarte, pero todos los funcionarios y colegas negaban que existiera una prohibición respecto a su persona. La autora Marisa Navarro, en su libro Evita, sostuvo que la verdadera razón del exilio de la Marque fueron las dificultades de la industria cinematográfica vinculada a la escasa popularidad que existía en la época y que en Argentina casi no había tanto cine como lo había en México. La autora Marisa Navarro, en su libro Evita, sostuvo que la verdadera razón fue esa, que en Argentina no había tanto cine como en México. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, la actividad cinematográfica había sido intensa, pero la suma de favoritismo y censura que había, pues todo era censurado, imagínense, un régimen, por lo que escapara de la visión oficialista, había afectado la calidad de muchas producciones. Los problemas políticos con actores y la falta de celuloide, habían comenzado durante su mandato, y se acentuaron con el correr del mismo, como así también luego de su derrocación. En 1955, la Marque explicó que nunca tuvo un vínculo cercano a Eva Duarte, pero padecía algunos inconvenientes con ella durante la filmación de aquella película, La cabalgata del circo, en 1945, de la que ambas formaron parte. Debido al desabastecimiento de combustible, la Marque debía trasladarse en tren hasta los estudios cinematográficos, al igual que otros integrantes. A los pocos días de haber comenzado el rodaje, la actriz se molestó por la impuntualidad de su colega Duarte, que además llegaba a los sets en automóvil con el chofer de la intendencia. De acuerdo al historiador Felipe Piña, la excesiva tolerancia hacia Evita, se debía al interés de Miguel Machinandirena, productor de la película, por retener la concesión del casino de Mar del Plata, que suponía podía conservar consintiendo a la hermosa mujer del coronel Perón. En sus memorias, la Marque resaltó lo siguiente y dijo sobre eso, La vimos llegar a Eva. Saludo cordial y jovialmente a los presentes, inmediatamente después, y mientras la preparaban para maquillarse, empezó a hablar animadamente, y dijo, Llegué tarde, y eso que me traje el auto de la intendencia. ¿Qué largo es el camino hasta aquí? ¿Qué lejos queda este estudio? ¿A qué hora terminaremos de filmar? A las cuatro regresará el chofer a buscarme. Mis compañeros siguieron trabajando en silencio, solo yo lentamente, un tono bajo y firme le dije, mientras seriamente miraba a mi pequeño espejo de mano, Tiene usted muy buen corazón, así que cuando le sobre gasolina, tráiganos un poco al estudio, por favor, aunque sea un poquito. Así le dijo Libertad Lamarque, a nada más y nada menos que Evita Perón, la esposa del general Perón. A finales de los años 40, llegaría a los Estados Unidos, República Dominicana, La Habana, Puerto Rico, y México. Al finalizar, la gira recaló en México, y se presentó en el local El Patio. También fue a Honduras, Guatemala, y hasta se presentó en los teatros de Broadway. A su llegada a Argentina, su amigo Pascual Carcavado, aunque desconociendo la procedencia de una orden, que le informó que había sido prohibida la llegada de ella a la Argentina, y no podía continuar trabajando allí. Como consecuencia, Lamarque se vio impedir de estrenar en Buenos Aires sus dos películas mexicanas, que fue Gran Casino junto a Jorge Negrete y Soledad con Marga López, ambas en el 47. En su autobiografía, Lamarque señaló que comenzaron a emitirse panfletos humorísticos en su contra, que la revista que fue clausurada luego de una foto suya, que saliera en una de sus portadas. En otra ocasión, la entrada de su casa apareció marcada con una cruz blanca, símbolo, que la señalaba como oligarca. Que Lamarque abandonara Argentina y se erradicara definitivamente en México junto a su esposo. Vivieron de forma temporal en la Casa Latinoamericana, un hotel de la Ciudad de México donde se hospedaban múltiples figuras argentinas, en similares condiciones, y donde entablaron amistad con muchas de ellas, entre las que más se destacaban, la actriz Nini Marshall. Al poco tiempo consiguió trabajo en el local, El Patio, y realizó una gran cantidad de películas, con las que llegó a formar parte, de la denominada época de oro del cine mexicano y latino. En el 47 había protagonizado sus dos primeras películas mexicanas, Gran Casino y Soledad. La primera fue dirigida por el gran, super hiper mega excelente director Luis Buñuel y Lamarque. Actuó junto a la estrella de cine Jorge Negrete. Una de sus primeras producciones más exitosas fue La Loca del 51, donde Lamarque compuso a Elena. Una mujer que enloquece. Fue nominada al premio Ariel por su desempeño. Volvería a ser nuevamente candidata por su papel, en Cuando me vaya del 53, de Tito Davison. Y la película fue estrenada en Argentina en el 56. El heraldo del cinematografista publicó que una trama melodramática e ingenua conduce este film por caminos trillados que el solo objetivo de utilizar todos los recursos posibles puede hacer que esta película sea muy buena. Una película posterior fue Ansiedad, nuevamente dirigida por Zacarías en el 52. Cuando me vaya, de 1953, recreando la vida de María Greber, de quien incluso debía interpretar sus temas musicales. También en 1955 interpretó a una directora de orquesta y compartió cartel nuevamente con Pedro Infante en Escuela de Música, donde interpretó melodías como Lamento Jarocho de Agustín Lara. Otras de sus actuaciones ocurrieron en Huellas del Pasado, Otra Primavera por la que sería nominada al premio Ariel y la Mujer X. La Marque se desafió cuando aceptó encarar roles de comedia en Mis Padres se divorcian del 57 y La Cigüeña dijo sí del 58, donde compartió con Arturo de Córdoba. Viajaría a España y haría así, también conocida como Bello Recuerdo, otras películas importantes. Regresaría a la Argentina a finales de los años 60 e intervino con mayor frecuencia en el programa de televisión Sábados Circulares de Nicolás Mancera. La Marque adquirió una renovada popularidad en Buenos Aires con el estreno de su comedia musical Hello Dolly, una adaptación de la obra La Casamentera de Dorton Wilder. Fue representada en el Teatro Nacional de Argentina en 1967. Con el transcurso de los años, debió adecuarse a roles más acordes a su edad y siempre afirmó que no le molestaba el paso del tiempo y continuó recibiendo papeles importantes en cine y televisión. A partir de la década del año 70, comenzaría a funcionar en actividades en el género de la telenovela. En el 72 protagonizó en Venezuela Esmeralda y posteriormente mamá en el mismo país que tuvo una alta aceptación pública. Sin embargo, su mayor éxito televisivo fue Soledad, una telenovela producida en 1980 por Televisa donde la Marque compuso a un ama de llaves que después de cuidar a tres hijos ajenos es despreciada por ellos cuando decide casarse con su respectivo padre. En 1981, la telenovela se transmitió también en Argentina. El productor Goard Mestre le propuso producir otra telenovela en Argentina titulada Amada y se estrenaría en octubre de 1983. En el año 1926, comenzaría a salir con un apuntador del teatro Smart, Emilio Romero, con quien se casaría rápidamente a pesar de la oposición férrea de su familia, pues decían que Emilio no estaba a la talla de ella. Ambos tendrían una hija llamada Libertad Mirta en 1927, que también incursionó como cantante en dos oportunidades. Pero a Emilio Romero le gustaba mucho alzar el codo y también jugar. Mantendrían ambos episodios de altercados constantemente, pero luego se separaban y otra vez se reunían. Se separaron formalmente en 1935, luego de que la actriz inmersa en una crisis personal y afectiva debido a la relación que tenía con Emilio y al escaso trabajo que tenía. Tras dicho episodio, Romero se llevó consigo a su hija, a la hija de ambos a Montevideo, Uruguay. Entonces Lamarque logró recuperarla tiempo después luego de un operativo ideado por su abogado. Se inició un largo procedimiento legal con el fin de divorciarse, pero quedó inconcluso debido a la partida de Romero en 1945. Lamarque se refirió posteriormente a ese matrimonio como un error de juventud. El 24 de diciembre del año 1945, Lamarque contrajo matrimonio en segunda anupsia con el músico Alfredo Malerba, que había acompañado a la actriz durante sus giras como parte del trío musical con Antonio Rodio y Héctor María Artola. Al poco tiempo se radicaron definitivamente en México y la actriz se refirió a él como el hombre de su vida y la persona que respaldó su carrera a lo largo de más de 40 años. El matrimonio nunca tuvo hijos y se disolvió a finales de los años 80 luego de que Malerba manifestara su deseo de retirarse de la vida artística. Partiría en 1994 tras una larga enfermedad. Hacia el final de su vida, Lamarque manifestó públicamente su arrepentimiento por haber formado esas relaciones y su deseo de haberse mantenido soltera. Al momento en que partió, Lamarque contaba con una hija, cinco nietos y doce bisnietos. Una de sus nietas, Alexandra de Luca, está casada con Lito Nevia, uno de los mayores exponentes del rock argentino. Su media hermana, Amelia, intervino en nueve películas argentinas y contrajo matrimonio con el poeta y escritor Serviliano Molina, creador del poema gauchesco Santos Vega. La hija de ambos, Morenita Rey, fue una actriz y cantante de tango y bolero reconocida particularmente en Venezuela en los años 50. Su éxito creciente quedó truncado por su prematura partida a causa de problemas cerebrovasculares. Libertad Lamarque partió en el año 2000 a la edad de 92 años. Estos son algunos datos curiosos. Su padre, Guadencio Lamarque, era uruguayo, descendiente de franceses y se asentó en Rosario Santa Fe. A los 32 años, contrajo matrimonio con Josefa Pepa Bouza, una viuda española de origen coruñés que contaba con siete hijos a su cargo. Ambos tendrían tres hijos más, dos de los cuales partieron. La tercera de esos hijos fue Libertad y nació un 24 de noviembre de 1908. Su padre era militante anarquista gremial y se desempeñaba como hojalatero y artesano de flores de papel. Labores que realizaba para sostener económicamente a la numerosa familia. A lo largo de su niñez, la familia de Libertad atravesó numerosas penurias económicas y no logró consolidarse en la clase media. Realizaría sus estudios primarios en la escuela Bernardino Rivadavia y posteriormente en el colegio de Arcelia Delgado de Arias. Y esperamos que les haya gustado este interesante video. No sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Gracias.